Pepe, ¿qué análisis haces? ¿De qué definición haces del partido de Kamerich? Fantástico. Sobre todo porque primero era un partido muy difícil de jugar. Pasó a ser un jugador que estaba en duda, así quedaba o no, a tener un rol protagonista hoy. Lo hizo de una manera fenomenal, con humildad y con mucha energía, sobre todo en defensa. El Chacaré estuvo gigantesco, abusador. ¿Podemos decir el héroe del partido? No, la verdad que contento, contento porque se ganó lo importante después de la derrota del otro día. Se volvió a ver la Argentina que todos queremos, en defensa a unos leones, de cabeza a todas las pelotas, peleando los rebotes. La verdad que estoy muy contento porque esto sirve para levantar los ánimos otra vez después de la derrota con Brasil y tratar de enfocarse al partido del sábado, que ese sabemos que es el importante. ¿Qué significa en lo personal la ovación de todo el estadio? No, no, eso se agradece muchísimo. La verdad que seguro que te pone muy contento, es impresionante que corren tu nombre. Pero bueno, lo tomo con tranquilidad. Es un partido y hay que seguir. Es difícil a mí o al que toque suplantar al Chapu. Bueno, en verdad el Chapu es insustituible. Y bueno, en este caso me toca cubrir su baja y uno trata de hacerlo lo mejor que pueda. Pipa dijo que fuiste un abusador en la cancha. ¿Abusador? Esa era la decisión. Ah, por el canto de la gente. Bueno, es mi compañero de habitación. Si dice lo contrario, se las va a traer feas ahora cuando vuelva. ¡Gracias! ¡Gracias!